Y pues para hablar un poco de cine y de revistas, pero más que nada de cine, un aplauso por favor para Oscar Muelvo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me la aplicaron los dos esta vez en tardarse ese beat que me pone nervioso de si se les olvidó entrar a esta puerta o no. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Te conozco muy bien de Facebook y redes sociales y todo eso. Un placer tenerte, siempre veo tus críticas y todo eso muy acertadas, apasionadas. Muchas gracias. A veces no coincidimos, pero ese es el punto de la conversación. Tres ahorita, la revista. Creo que es así como de lo que tenemos que hablar primero que nada. Y ahorita nos ponemos a pelear de cuál Batman es el mejor. Pues sí, la revista se llama La Radio 3.0, es creación de unos amigos míos de los conocidos. De hecho, aquí tengo unas copias. Sí, están muy bonitas. Sí, están muy bonitas. Y que he hecho Stranger Things. Ahorita hablamos de Stranger Things. Sí, exacto. Dinos primero de la revista. Ah, sí, pues fue creación de unos amigos míos de la maestría y yo. Ya llevamos casi un año en este proyecto. La revista en sí cubre diferentes temas, pero nuestra meta principal es hablar de cosas de entretenimiento, como cine, televisión, videojuegos, música, literatura, y pues sí, todo lo que tenga que ver con el mundo del arte y del entretenimiento en sí. Sí, pues arte, entretenimiento. Sí, hay una línea ahí muy, hay arte que no entretiene, la verdad. Exactamente. Pero entendámoslo como entretenimiento. Entretenimiento que no es arte como este. Ajá. ¿Tú conoces? Hay como tú que vienes de la vieja escuela, igual que nosotros, que venimos del cine, así de ir al cine, no saber que venía la siguiente película, la veías en el cine o no, no sabías que venía todo eso. Y ahorita lo que está pasando, el cambio entre cine y Netflix o todas estas series, que hay series espectaculares ahorita, Westworld, Stranger Things, todas tocando en diferentes puntos. ¿Cómo ves tú este cambio y se te hace positivo o negativo? Se me hace muy positivo porque pienso que le da oportunidad a otras historias que de otra manera no se podrían contar y pienso de que en esta forma también está democratizando más las cosas, porque, por ejemplo, antes las series de televisión dependían mucho de los ratings. O sea, seguro se sabe como mil historias de series que han cancelado por falta de ratings. O peor, que han extendido por demasiados ratings y las echan a perder, ¿no? Exactamente. Sí. Y sí, o sea, entonces llega aquí Netflix y le da oportunidad, no solamente algunas de esas series de revivir, pero también le da voz a algunos creadores que de otro modo no podrían tener esas nuevas series y programas que ahora se pueden ver en Netflix y que no solamente están limitados a Estados Unidos, sino que, por ejemplo, ahora hay series que ahora desde un día podemos ver todos los episodios en todo el mundo. Cuando tú quieras, ajá. Exactamente. Que se trata de hacer en un día. Sí. Y ahí en tu cama hace el binge. Y algo que a mí me gusta mucho también es, esto se ve antes en el anime, ¿no? Tú veías en el anime cómo te contaban la historia de un personaje durante 30 episodios. Sí. Algo que afecta mucho al cine, en mi opinión, es tratan de agarrar un cómic, por ejemplo, y contarte la historia en dos horas. Y Netflix, las series están permitiendo que los personajes se desenvuelvan, que vuelva a pasar esta historia donde te enamores del personaje porque no tienen que meter todo así en dos horas. Sí, para mí creo que algo que es así bastante importante, y no solamente es por Netflix, sino como, pienso sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, hay como este movimiento como entre escritores de que la televisión se está tratando más como un arte. O sea, antes era como que, ah, o sea, nadie quería salir en televisión, pero ahora tienes una serie como Westworld y pones artistas como Anthony Hopkins, Stanley Newton, y ahora, pues sí, ahora es como... ¿Y este Man in Black? ¿Cómo se llama? Harris. Ed Harris. ¿Juntos? Todos juntos, o sea, antes no veías eso, antes era como que, ah, o sea, como que los actores lo hacían cuando no tenían ningún proyecto. De hecho, antes la tele era donde decía, ya cuando veías un actor en la tele era, ah, él ya no tiene... Exactamente, exactamente. Se acabó su carrera. Sí, y no, y ahora pues está HBO, FX, o sea, Netflix, todas esas cadenas y sitios están juntando y están haciendo pues televisión que es accesible a todo el mundo y que son, y es de alta calidad y que permite... No solo en producción, sino en escritura y en todo, en todo, en contenido. Exactamente. Y entonces todo eso, o sea, viene de todo lo que estamos platicando, cosas así, es lo que viene en la revista. O sea, ¿qué otros proyectos tienes? Esto es así nomás, estamos pecándole al iceberg, porque aquí tengo en mi lista así como 40 cosas. Sí, no, o sea, bueno, aparte de mis obligaciones y mi day job, por así decirlo, yo soy cineasta, o sea, me llevo, ya llevo como... Bueno, yo he intentado hacer cine toda mi vida, pero desde hace unos 10 años he intentado hacer como cosas más serias, por así decirlo, cosas para meter a festivales, para conseguir trabajos, por así decirlo, como de videos de música, cortometrajes, y por último, últimamente estoy festivaleando dos cortometrajes, estoy esperando a que los acepten en diferentes festivales. Está bien padre que entre cineastas, festivalear es un verbo que existe. Sí, sí, es un nuevo verbo. Y sí, o sea, ahí ando con eso también, o sea, escribo mucho, intento escribir, de hecho, yo creo que lo que más me gusta, me gusta mucho escribir y ando trabajando con algunos directores para sacar algunos guiones adelante. Dentro de todo el rubro, la escritura es lo tuyo, la historia. Yo creo que lo que más me gusta en sí, o sea, me gusta todo, pero creo que le doy como que así la nariz a la escritura. Sí, sí, todo, todo, yo también dentro del cine, yo empecé en cine, estudiando cine, y la actuación fue como que lo último, yo quería dirección, y luego aprendí a estar el otro en la cama, me gustó más, pero entiendo ese de, ¿te gusta de todos lados? De todos lados. Lo que sí te falla... Lo que sí te falla, le entras a todo, le entras a todo, pero lo que sí te falla son tus plugs. Seguimos ahí con el... Tus cortos, ¿cómo se llaman? ¿Hay forma de verlos ahorita? Sí, estar en Vimeo, lo malo es de que... ¿Qué no va en contra de los, de festivalear, meterlos en Vimeo y todo eso? Bueno, me espero, tengo que esperar siempre un tiempo, desafortunadamente, o sea, para gente que no puede ir a los festivales, me tengo que esperar, aunque sea como unos meses, para que luego ya la gente los pueda ver en internet, pero ya después de que veo que ya termina la ronda de festivales, pues ahí están en internet, y con algunos, pues no, no he hecho ese tipo, o sea, no he tenido problemas con ese ciclo, por así decirlo. Ok, y sigue sin darnos el plug del nombre. Ah, sí, bueno, este, otra vez, pues si quieren poner el link, así con flechitas o con estrellitas o con... O sea, de hecho es el link con estrellitas, ¿eh? Ah, perfecto. No es broma. Perfecto. Sí, con un efecto de sonido así, con rayos náceres, este... Si lo pueden poner ahí porque no me lo sé de memoria, porque es de esos que te dan así a lo random, o si no pueden buscar los nombres... Más bien los nombres. Palabras, erizos, la carta de los secretos, de lunes a viernes, y también, pues si pueden ver... ¿Quieren ver mi demo reel? Ese es el nombre de la película más larga del mundo. ¿Palabras, erizos, carta de tus parientes, de lunes a viernes? No, este, son cortos diferentes. Número uno, palabras. Número dos, erizos. Número tres, la carta de los secretos. De lunes a viernes. Y número cuatro, de lunes a viernes. Perfecto. ¿Y de la revista dónde lo puede conseguir? Ah, en todos lados, este, la verdad, o sea, la gente me ha dicho que hay que, a veces los vendedores se lo han dado en la calle, se encuentran en cafés, tanto en Juars como en El Paso, como en Kinley's, en, creo que también en Juaritos, o sea, diferentes, este, restaurantes y cafés y hasta en cines. He escuchado gente que no encuentran misiones, pero si quieren esa entrega directa, este, hay que hacer un ritual que involucra vudú, este, ayahuasca y este, sangre de cabra, dientes de, de gigantes. Revista o no, ese es mi martes. No me ha llegado, no me ha llegado la revista, creo que me falta ahí. Creo que la clave está en los dientes. Sí, sí, es que creo que le... Le estás metiendo muchos dientes, ¿no? Sí, sí, creo que el helicóptero se quedó perdido en algún punto de Arizona, no sé. Ah, sí, no, ese helicóptero ya se quedó sin gasolina. Oscar, un placer, seguiremos platicando ahí. Vamos a platicar más de la revista ya, ahorita, ya atrás con un cafecito y todo. Así que no se vayan. Seguimos con el negro. ¡Gracias!